Nivel 4 de energía. El nivel 4 de energía es muy divertido, porque es la energía que se usa en el melodrama, en el culebrón. ¿Cómo consigo el nivel 4 de energía? Aprieta el culo. No es que vas a caminar así, ¿no? Pero... ¿Vieron que en el culebrón dicen... ¡Luis Alfredo, Luisa María! ¡Chan, chan! ¡Es que te has quedado con los cafetales! Estoy ahí un poco... Es un poco más de lo natural. Ahora lo estoy llevando al culebrón, pero tiene esta cosa, ¿no? Estoy un tono más arriba, ¿no? Como que me he colado de café. ¿No? No me he metido otra racha, pero me he colado, ¿sabes? Como un poquito de resgúlse. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? No está unido a una emoción. Siempre recuerden esto. El nivel de energía no está unido a una emoción. Yo puedo estar súper feliz aquí o súper derrotada. Aquí. ¿Vale? Y aquí también. ¿Qué tal? Me ha encantado, tío. Este encuentro. ¡Hagamos otro! ¡Hagamos otro! Eso ya es el 7. Sí, digo. ¡Va! ¡Y dice, dice, dice! ¡Dice, dice! ¿Vale? Entonces, cuidado porque es esto. No es todavía aquí arriba, pero es un poco más de lo normal. Físicamente, ¿cómo lo logras? ¡Apretando el pulso! ¡Ano restrito, diría! ¡Leovasi! Entonces, y ahora, esto, esta tensión que tengo en los glúteos, que tampoco es que tenga que meter los glúteos para adentro, ¿sabes? Pero esta cosa ahí de que no se te escape nada, ¿sabes? Tengo una amiga que alguna vez le ha pasado, ¿no? Como, ¿cuándo termina esto? Vale. Entonces, desde aquí... ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! Entonces, vale, probamos esta energía. ¡Cuatro! Entonces, esto hay como esto de la presencia, expandir, todo. Porque lo que tiene, como la columna está toda conectada, cuando aprietas un poquito el culo, es ¡chum! Cuando trabajo componentes que tengo por ahí, quince minutos para cauchar un componente. ¿Qué haces ahí? Digo, mira, tú, no camines por el escenario y aprieta el culo. Nadie lo vea. Hombre, si haces así, se nota. Pero si no, ahí delicadamente, ¿eh? Sutilmente, y entonces ya... ¿Vale? Pues muy bien. ¡Vamos a probar!